¿Estás listo? Llegamos a tragar a el carnal Los mejores tacos de Bogotá Me están llamando a mi celular de pobre Es mío Aló Ya estamos acá en el carnal Pedimos un burrito para pasar el hambre Esperamos que nos sirvan ese burro rápido Y nos vamos porque tengo un filo Ni el más hijo de madre Ya vamos para Cristo Vamos a ir a vernos con quién es Sergio Lo pueden seguir en sus redes sociales ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? Y ya vamos a comprar unas pulitas Como para amenizar el ambiente La red es muy rica Ya esperen, no nos maten cruzando la calle Que nos pague reds por nosotros hacer un puli Puli casetal Borrañera ¿Quién es Sergio? Aroba ¿Quién es Sergio? Ya estamos haciendo la fila para entrar Soy yo Sonó, sonó, sonó Me llaman del bar de guau Papi Estamos en el bar de armanditos Armandito record Llegamos como mil horas haciendo la fila para ver a Cristian Castro No entiendo, estamos para Cristian Castro Pero llevamos mucho, mucho, mucho Tiempo haciendo la fila y ya somos mamados Así que vamos a Caruja a comprar agüita mineral Quiero que sepan que la fila ya se llenó bastante Qué loca Pensé que me iban a robar el cocorro Ya, ya vamos a entrar, amigos ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Ya vamos a entrar ¿Cómo te sientes de vivir en el 20 de julio Y saber que vas a salir a la 1 de la mañana? ¿Cuarta pete eso? Buena ¿Qué piensas de vivir en Engativá? Yo pienso que... Es una chimba Yo pienso que es un muy comelo Bueno, amigos, ya vamos a entrar a Cristian Castro Dios mío, estoy muy, muy, muy emocionado ¿Explicanos tu maquillaje? No me pongas tan cerca Es un maquillaje crunch Con un poquito de triángulo Y un poquito de toque de... De botonet, esto es de botonet ¿Explicanos tu maquillaje? Mi maquillaje es... Es algo de Matugar Cés Es algo de Matugar Cés, Juan Y... Ya Esto es de Mac Esto es de... ¡Ay, fue puta! ¿Explicanos tu maquillaje? Esto es un rosadito, así rojo, súper boyacá ¿Explicanos tu maquillaje? Esto es un grano Casual, guajireño Por fin, ¿quién es Sergio? Se animó a pintarse la cara Dios mío, qué locura La mamá lo va a regañar Ya, ya vamos a entrar, amigos Ya vamos a entrar Miren mis ahora Uh, 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 la segunda botonito Ya, ya entramos Eh, a la manilla, a la manilla Gracias Ya entramos a Cristal Miren esto Sí, no sé, yo también estoy quemado y para el escenario Vengan, vamos para el escenario Ya vamos a guardar las maletas Y después está una chimba Me encanta cómo se ve la parte de arriba Hola Les voy a contar algo muy triste Imagínense que yo no había alcanzado a comprar la boleta Y fue gracias a esta hermosa mujer que la compré ¿Cómo te sientes? Sí, estoy muy contenta Yo también Estoy muy feliz Les voy a mostrar el sitio Está la verga No lo puedo creer Está una chimba Una chimba Ya casi No lo puedo creer Bebows nah ¿NoHHHH? ¿Qué? ¿Qué? ¿ija! ¿ stoppeisy ¿Qué? ¿Qué? ¡P boom! ¡ któryPooj! ¡Hk! 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 ¡HkK! ¡Son Audio ¡Gracias! 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 Aquí había mucha gente, yo pensé que no iba a haber tanta gente, cuando se nos dio por salir por abajo. Y todo está súper 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 cheno Creo que no salimos a mala hora Amigos, la verdad creo que ya se acabó todo Ya toda la gente se está yendo Pero lo pasamos una chimba, una chimba No lo puedo creer, es todo muy bacano No se puede acabar ya, no se puede acabar ya Yo creo que falta restos Pues dicen que ya se acabó, igual la gente se está yendo Mira, Alex, Alex Está durmiendo y todavía sigue saliendo mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Ya sea, limón, si estoy mamado Mamado, mamado, mamado Hola, ninguno tenga el cronómetro a últera El taxímetro a últera Porque así es Bogotá, muchachos Amigos, ya salimos de Crystal y creo que voy a dejar el video hasta aquí Porque ya son casi la una de la mañana Y vamos a ir al Carulla que queda allá Pero pensamos que era 24 horas Y no, creo que no está abierto Así que esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo No olviden que me pueden seguir en Twitter y en Instagram Como Botonet y en... Ay no, en Instagram no Esperen, esperen No olviden que me pueden seguir en Twitter y en Snapchat Como Botonet y en Instagram Como Botonet Size Miao Así que no se yendo más por el video de hoy Los quiero muchísimo Y chao pescao Ahora necesitamos cambiar esa camiseta por algo más cool ¡M superficial! Charly Agua Agua Magia 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 ¡Gracias!